Ya ves, tiquitita, que es el diablo, para mi chiva Que estoy casado, que es cierto, nunca lo niego Si ahora eres mía, tu mañana tienes sueño Que se ve mal, que lo nuestro va a terminar Es un amor prohibido y que tiene que fracasar Al entregar, lo hacemos con mucha pasión Nos importa el mundo cuando hacemos el amor Que son cosas del diablo, que estemos enamorados Que tire la primera piedra, el que no haya pecado Y el que no lo haya pensado Amigos con derecho y sin derecho De tenerte cuando quieras Junto a mí, que es un amor prohibido Y delante de la gente, esto no puede ser así Que son cosas del diablo, que estemos enamorados Que tire la primera piedra, el que no haya pecado Y el que no lo haya pensado Que esté casado, que es cierto, nunca lo niego Si ahora eres mía, tu mañana tienes sueño Que se ve mal, que lo nuestro va a terminar Que es un amor prohibido y que tiene que fracasar Al entregar, lo hacemos con mucha pasión Nos importa el mundo cuando hacemos el amor Que son cosas del diablo, que estemos enamorados Que tire la primera piedra, que tire la primera piedra Que tire la primera piedra, el que no haya pecado Y el que no haya pecado Amigos con derecho y sin derecho Amigos con derecho y sin derecho De tenerte cuando quieras Junto a mí, que es un amor prohibido Y delante de la gente, esto no puede ser así Que son cosas del diablo, que estemos enamorados Que tire la primera piedra, el que no haya pecado Y el que no lo haya pensado